Steve Irvans, buenas noches, no era la mejor forma de hacerlo, so pena de que se vea a SIS, de que le hayan dado una encuesta que le digan, mira, tienes el 69 y el 70 asegurado, ¿qué es eso? El 69 el que le da la mayoría absoluta, pero no lo sé, esto es porque me lo parece a mí. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, en primer lugar, bueno, es un movimiento peculiar romper con un socio en la asamblea el último día de pleno, quiero decir que, bueno, no se van a necesitar más, ¿vale? El PP Ayuso no va a necesitar más a Vox, así que, obviamente, tampoco digo nada que no se haya dicho en cualquier lado, estamos hablando de campaña electoral, ¿no? Claro. Hay muchas cosas previas, pero no quiero irme, ¿no? Es verdad que el papel de Vox en la Comunidad de Madrid era difícil, era muy difícil buscar un hueco propio y también es verdad que no siempre lo han hecho bien, pero ¿por qué hace Ayuso lo que ha hecho hoy y cómo lo ha hecho? Bueno, es campaña electoral. Madrid es un sitio peculiar, como tú sabes mejor que yo, es un sitio donde el votante de Vox, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, vota a Ayuso en las autonómicas y a Abascal en las nacionales. Es verdad, es verdad. Entonces, a ver, que Ayuso, y yo no estoy aquí juzgando lo que está haciendo Ayuso, pero que Ayuso iba a escenificar la ruptura con Vox antes de las elecciones como forma de intentar garantizar o ampliar una mayoría absoluta propia, era una cosa que sabían perfectamente los de Vox. Igual, no es lo mismo, pero de igual manera, en estos últimos meses especialmente, con más o menos acierto, Vox ha estado, digamos, escenificando una diferenciación con respecto a Ayuso. Hasta el episodio famoso de los presupuestos, que como lo hemos contado aquí millones de veces, no vamos a abundar, pero bueno, el episodio famoso de no votarle los presupuestos a Ayuso y obligarle a prorrogárselos, lo cual ya presagiaba una dura y enconada pre-campaña electoral, claro. Sí, no siempre ha estado, ni en la gestión de esas votaciones, ni en la comunicación pública de las mismas, no siempre ha estado Vox, precisamente, muy acertado. Pero esto se acabó, es decir, se acabó, quiero decir que ahora ya es el sálvese quien pueda, pero repito, es decir, hoy mi querido amigo Jaime Berenguer se despedía del pleno, ¿no? Lo he visto, lo he visto en Twitter, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, es decir, los grupos parlamentarios, ningún grupo parlamentario es completamente homogéneo y siempre hay quien hace las cosas mejor y peor. Y en este caso quiero decir con esto, es muy amigo, empiezo por ahí, que Jaime Berenguer es uno de los que hace las cosas muy bien y siempre con buena intención y con ningún afán precisamente conspiratorio. Bueno, pero dicho esto, quiero decir, no siempre lo ha hecho bien Vox. Entonces yo creo que hoy Ayuso, a ver, lo estoy juzgando desde un punto de vista solo de imagen. Lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal, la forma no ha sido mala porque se ha erigido como en la defensora de Vox. Yo que os he defendido a vosotros y vosotros no entendéis siquiera, no queréis siquiera distinguir entre inversión exterior y extranjera, de esto lo hacéis para fastidiarme y yo he sido muy buena y rompemos. Bueno, lo ha hecho bien, lo ha hecho con habilidad, muy al contrario que lo que hizo ayer, que para mí fue muy tosco, el agradecer a Vox por la moción de censura, por haberle dado protagonismo al PSOE. Bueno, Ayuso no se siente del todo cómoda en estos papeles. Ella va a ir a por la mayoría absoluta y para eso necesita el voto que en las nacionales vota a Abascal, eso es su objetivo. Está claro, pues así, Stimermans, te agradezco muchísimo tu análisis, ponderado y elegante como siempre. Bueno, oye, ya que te tengo, perdona, abuso de ti un minuto más, hombre, y es que como llevamos muchos días sin hablar y aunque ya, hoy ya, por fin, quiero dejar descansar al respetable de la moción de censura... No es abuso porque hay consentimiento. Ah, bueno, pues claro, porque para que sea abuso te tienes que... Bueno, no voy a decir, te tienes que oponer, te tienes que resistir, efectivamente. Oye, dame dos impresiones, dos titulares, como decimos los periodistas, que te haya dejado esta moción de censura. No te voy a preguntar ni quién crees que ha ganado ni quién ha perdido, no, bueno, ¿qué te ha abocado y la funcionalidad o la utilidad que ha tenido? No, lo que pasa es que, sabes, Eurico, a mí, y lo sabes, lo digo de verdad, lo que me interesa es decir cosas que no se hayan dicho ya, ¿no? Ya, ya, ya. Que aporten algo y esto en este momento es muy difícil. No, pues tú, es muy difícil, por eso has escrito tu opinión personal, no sé. Sí, 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 sí. O sea, yo creo, efectivamente, que las expectativas eran malas, quiero decir, y de hecho la gestión de la propia candidatura de Tamames había sido defectuosa y entonces las expectativas eran malas. Ahora, yo creo de verdad, o sea, intento ser objetivo, todos tenemos un sesgo, ¿verdad? Sí. Pero quizá, quizá es verdad que Sánchez y su banda se lo puso fácil a Tamames y a Bascal, pero la realidad es que el papel que hizo Tamames fue bueno, es decir, cuando un anciano, un profesor, quiere dar lecciones puede ponerse a hablar media hora, a hablar una hora con tono soberbio, o hacer como hizo con Yolanda o con Sánchez, que fue genial, ¿no? Es decir, le bastaron 20 segundos para desabornarles, especialmente a Yolanda, ¿no? Le aconsejo a usted que sintetice sus propuestas y así podremos... Quiero decir, me pareció genial. Entonces, la expectativa era mala y por lo tanto el resultado, habrá quien le guste, a quien no, pero desde luego fue muy por encima de lo esperado. Y a Bascal estuvo muy bien. Yo, de verdad, yo tengo amigos en ambos partidos, e incluso amigos que en ese momento estaban en el Congreso y que alguno me contaba sus impresiones, ¿no? Incluso algún buen amigo del PP me contaba, no, no, yo creo que no ha estado bien Tamames, que ha estado Cancino. Es verdad que las cosas se ven distinto en vivo y en directo que el extracto. Entonces, es verdad que todos estamos predispuestos. Pero yo creo que Tamames lo ha hecho bien y a Bascal lo ha hecho bien porque intencionadamente ha escenificado el hombre tranquilo, incluso ante las provocaciones de Sánchez, que no han sido pocas ni inocentes, ¿no? Está claro. Yo creo que lo ha hecho... Pero yo, bueno, no sé si es tu postura, yo creo que sí, pero muchos lo que pensábamos y lo que decíamos a nuestros cercanos antes era ojalá la moción salga bien. Porque lo que queremos no es que gane el PP o que gane Vox por los defectos, por los graves errores del PP o de Vox respectivamente. No. Lo que algunos queremos es que gobierne la derecha o el centro derecha y nos distinguimos en los matices para los que queremos ese gobierno, ¿no? Algunos queremos que determinadas políticas de género, de memoria histórica, económicas, sean radicalmente cambiadas. Otros quieren que lo sean en una medida o en otra. Pero todos queremos que tanto PP como Vox, es mi postura y lo digo con toda sinceridad, lo hagan bien para que sus ámbitos de votación aumenten. Entonces, en este sentido, yo quería, tenía deseos de que saliera bien la moción de censura y creo que ha salido bien. Ha salido bien. Es mi impresión. Ha salido bien y yo suscribo completamente de la cruz a la firma tu análisis. Así es Timmermans. Muchísimas gracias. Cuídate y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Un abrazo de vuelta, Eurico, y muchísimas gracias a todos.